Claro, nosotros no somos los mismos desde que empezamos y desde que nos conocimos en Ibiza. Es decir, lo ves y aunque hayan pasado solo, por ejemplo, en mi caso cuatro años, cinco años de Manolo, hay en el de Carlos y en el de Manolo pues siete, ocho, y en el escaso año de Santos, es decir, es tanto el movimiento que vive Locomía pues que creces, ¿no? Y eso repercute en que tú mismo te exiges más. Sinceramente sí, y mucho. Lógicamente, también. Mucho. Es decir, cuando yo fui a Ibiza no sabía bien lo que era el mundo. Cuando ahora ya creo que sé bastante de qué va cada cosa, ¿no? Es decir, que sé que me falta mucho por correr, pero he aprendido mucho en estos años, muchísimo. Buenísimo.